Buenas tardes, hoy vamos a trabajar la iguana, una canción infantil a petición pues de un compañero, el compañero Jorge Muñoz que tiene una hija de 5 años y nos pide el favor de que toquemos la iguana, entonces vamos con la iguana, la vamos a trabajar en el círculo de re mayor que ya lo hemos hecho, re mayor se mueve en tres acordes que es re, la y sol miremos el de re, démosle una repasadita, ya lo habíamos visto, re, la y sol, listo, ahí tenemos pues el círculo de re, vamos a empezar a trabajar el acompañamiento, el re, ¿cierto? Empieza con re, entonces vamos a hacer el bajo de re, cuarta cuerda y el bajo de la, cuarta y quinta cuerda, esperamos con cuarta, luego quinta, cuarta, quinta, pasamos a la, listo, quinta y cuarta, ya al contrario, la y re, volvemos a re, ¿cierto? Cuarta y quinta cuerda, vamos a sol, sexta y quinta cuerda, el acompañamiento se trata de hacer el bajo y habíamos visto la posición de los acordes, de los dedos, en la cuerda de los acordes, índice, corazón y anular, ¿cierto? Las tres, al tiempo, entonces hacemos bajo y acorde, bajo y acorde, ¿verdad? Ahora en el de la, bajo y acorde, bajo y acorde, y así sucesivamente los tres acordes, listo, entonces tenemos, vamos a hacer ya la canción con el acompañamiento. Había una vez una iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora de té, había una vez una iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora de té, cuando tomaba café, tomaba café a la hora de té, vamos a reducirla un poquito, ¿cierto? Vamos a empezar a explicarla, re, había una vez una iguana, pasamos a la guana, ¿cierto? Vamos a sol, peinándose la melena junto al río Magdalena y volvemos a sol y la iguana tomaba café, a re, fe, tomaba café, la, fe a la hora de té, y otra de re, té, sol y la iguana tomaba café, volvemos a la, volvemos a re, fe, tomaba, vamos a la, fe a la hora de té, y hoy terminamos en re. Vamos a hacerlas todas. Había una vez una iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora de té, y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora de té. Había una vez un perezoso en pijama y resbaloso, le dio un empujón a la iguana y latido de cabeza hasta el pozo, y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora de té, y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora de té. ¡Toda completa! Había una vez una iguana con una ruana de lana, peinándose la melena junto al río Magdalena y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora de té, y la iguana tomaba café, tomaba café a la hora de té. Había una vez un perezoso en pijama y resbaloso, le dio un empujón a la iguana y la tiró de cabeza hasta el pozo, y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora de té, y el perezoso se toma el café, se toma el café a la hora de té, y el perezoso se toma el café a la hora de té, y el perezoso se toma el café a la hora de té. Ahí está pues la canción la iguana, es una canción infantil muy bonita para que le cantemos a nuestros hijos, nos vemos en una siguiente clase, esperamos pues que a nuestro seguidor del canal le sea útil la clase y le sirva para que le cante a su hija, muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!